Música Gracias por ver el video. ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso muy fuerte! ¡Me he quedado con la gente! ¡Ap que ahora mismo nos quedó con la gente! ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se parece? Es muy bien Me parece que esta bien Sé muy bien ¿Cómo se llamas? ¿Tú? ¿Sería? ¿Estás bien? ¿Estás dando muchas cosas? ¿Estás dando muchas cosas? ¿No? No es así Si te lo haces, la hora de la hora ¿Era? ¿Estás dando muchas cosas? ¿Estás dando una cosa? ¿Estás dando una cosa? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.